Música Música Hoy me mereไปes de comer, ay cuas se leave a ella pova y piensé reparé Hoy me merecards de comer, ay cuas se leave a ella pova y piensé reparé Munkeré escribirose a lesbama, me bare a na ya yo perdé Munkeré escribirose a lesbama, me bare a na ya yo perdé Y ma' vile, ma' pechala y coba Se lo caí cubilo perdona Pero con la gana y que tu veima Eternamente malo es ya Pero con la gana y que tu veima Eternamente malo es ya Eternamente malo es ya